Música Director de Servicios Municipales de Amecameca, Ernesto Rodríguez Reyes y el delegado de Santiago Cuautenco, señor Pedro Flores Montes de Oca, informan sobre las acciones realizadas por esta delegación. Bueno, ahorita estamos haciendo el limpio de las, para limpiar las cunetas, así mismo estamos derramando árboles y poniendo 30 luminarias y alarmas vecinales. Ahorita con el apoyo traemos personal de la administración, traemos 53 y de los vecinos son como 55. Acá lo que los invitamos a ellos es que mantengan limpio y que se hagan las jornadas sabatinas para mantener su delegación limpia. De que nos ayuden a mantener limpio y que inviten a más familiares a hacer jornadas de limpieza. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada? Sí, bueno, sí, este, bueno, agradecerle al presidente de cierta manera, este, por la jornada de limpieza que está haciendo aquí en el ejido. Y que esperemos que, pues, sea en toda la delegación, ¿no? Empezando por el ejido y avanzando hacia lo que es el Santiago Cuautenco en su totalidad. Sí, este, pues, aquí agradecerle igual también al presidente de cierta manera la iniciativa de, después de esta pandemia, empezar a hacer los trabajos que se vean por ahí, que he dado ya igual pendientes en reuniones de seguridad pública siempre he estado pidiendo estos tipos de trabajos. Y, pues, bueno, se da ahorita ya pasando esta, esta, bueno, un poco más de la pandemia porque todavía sí existe, ¿no? Sí, este, por ahí, pues, ya este, el alumbrado público por ahí que está rehabilitando. Gracias.